Muy bien, seguimos con más información justamente sobre este tema. Estamos con Mónica González, campaña de concientización Estrellas Amarillas, Fundación que habla justamente o que trata de que no ocurran estos accidentes en la República Argentina. Mónica González, buenas tardes, buenas noches y bienvenida. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes a todos. Bien, bien. Mónica, bueno, justamente recién presentamos una nota de un hecho ocurrido donde pierde la vida un conductor junto a su hijo de cuatro años que gracias a Dios se salvó, pero se llevaron por delante un camión que estaba parado en Ruta 6 en el partido de Pilar. Bueno, esa concientización que se debe tener de no tomar, o sea, ¿qué es lo que dicen ustedes? En realidad, lo que nosotros decimos es, aquella persona que toma no debe manejar, aquella persona que maneja no debe tomar. Si bien que hablamos también, recordemos que el día 30 de noviembre salió el Colceo, un proyecto que se presentó en Moreno, en la cual fue aprobado por unanimidad para todos aquellos realmente y, bueno, lo que queremos hacer es que todo el mundo pueda aprobar este proyecto. Mónica, ¿cómo es el trabajo que realizan ustedes seguramente día a día, no? Para que esto, para tratar de, como decíamos, concientizar a la gente, ¿cuál es la capacidad que se puede obtener de gente que ayudan y la gente que no le da bolilla a todo esto? Es así, es como lo estás indicando vos. Hay mucha gente que realmente toma conciencia y otras que no. Y la verdad que es lamentable porque estábamos hablando, ¿no es cierto?, de un total de 7.000 personas que mueren en el año. Son 7.000 familias que estamos hablando. Es muchísimo, muchísimo. Si bien nos recordemos que en el 2018 había un total de 5.000, hoy en día ha aumentado. O sea, si vemos la gran cantidad, es muchísimo, muchísimo. Y la verdad que lamentablemente muchas veces hablamos también sobre el tema del uso del casco, ¿no es cierto?, más allá del cinturón de seguridad, la gente no toma conciencia. Nosotros pintamos una estrella, vos sabés que pintamos, estamos pintando todos los domingos 3, 4 estrellas en distintos partidos, en distintos lugares. Vos fíjate que la semana que viene tengo que viajar en azul. En azul tengo que pintar 7 flujos juntas, una familia completa, lamentablemente. A ver, ¿cómo se puede llegar a esa...? Se ven noticias todo el día, ¿no? Ese hombre que atropella a una mujer con su hijo en un semáforo, que se da la fuga. Es caso que para nosotros, la gente de bien, es algo que no podría existir. Puede haber un accidente, pero el abandono de personas me parece a mí que es algo que... Uno, ¿cómo hace para seguir viviendo con esa cosa que tiene adentro? Es decir, maté a una persona y no paré a asistirlo. Son casos que realmente, no sé, la gente de bien, nosotros, nos puede tocar, le puede tocar a cualquiera, pero que de irse, de dejar abandono a la persona, yo creo que nos da lástima hasta un animal en la calle, ¿no? Es como vos decías recién, ¿no? Cierto, realmente es verdad. O sea, ni siquiera un animal. Fíjate que una persona mata a un animal, baja, lo pone un costado, o bien que nada, lo lleva, lo lleva, o hace lo que fuese. Correcto. Pero es una criatura, es un bebé, o sea, estamos hablando de un chiquito de 4 años, así como de 4 años hay un montón, tenemos chiquitos de 18 meses, de 10 meses, o sea, hay un montón de injusticia realmente. Y yo lo que le pregunto realmente es a esta persona, ¿qué se siente? Porque la verdad que hay que preguntarle realmente, ¿qué siente? Más allá que no tenía licencia, porque podés llegar en un momento y no tenés licencia, no tenés seguro, esto es lo que digo. Pero desde que yo voy en la cocción, ¿dónde está? Esa carga que debe quedar debe ser algo que no debe dejar de vivir. No sé, digo yo, me parece a mí. A ver, explicáme un poquito más cuál es el trabajo que van a seguir haciendo ustedes, o que siguen haciendo en este momento. Bueno, lo que nosotros seguimos haciendo es concientizarnos, ¿cierto? Estamos pintando, colocando un cartel de sinalización de lo que sería estrellas amarillas en el lugar, donde lamentablemente pierde la vida un ser humano, ¿sí? Porque es un ser humano, más allá de la edad de lo que fuese. Seguro. Pero estamos pintando muchísimas estrellas. Y la verdad que en realidad queremos disminuir estas pintadas, no queremos seguir pintando estrellas. O sea, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántos más? ¿Cuántas más muertes? Mónica, ¿ustedes están? ¿En qué distrito están? Nosotros estamos... Yo realmente estoy en el distrito de Moreno. De Moreno. Pero si bien te queda, estoy responsable y coordinadora de todo LAMPA. Eso es la pregunta. ¿Se acercan a los municipios a poder dialogar con las autoridades, con los intendentes, con la gente de tránsito de los municipios, para poder llegar a esta iniciativa que llevan ustedes, que tienen ustedes a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, para poder llegar a cada rincón una pintada en Moreno, pero a lo mejor se quiere una pintada en San Miguel, en Malvinas, en Escobar, en Luján. O sea, eso sería bárbaro. Realmente poder concientizar a la gente para que se vea el trabajo de ustedes en toda la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros lo hacemos, pero me acerqué a San Miguel, donde en San Miguel me dijeron que pintar una estrella sobre el asfalto era más o menos desviar la vista de un conductor, que le hacía mal. Entonces le dije, bueno, entonces saquemos la senda peatonal, sacame los carteles que tenés a los costados, o sea, decime en qué, o sea, no me supo decir por qué. O sea, que encuentran resistencia muchas veces de parte de las autoridades municipales. Muchísimas, muchísimas veces no encontramos el apoyo que realmente son ellos realmente los que tienen que tener conciencia, que son los primeros. ¿Pero porque lo quieren hacer cada uno? ¿Cada municipio quiere hacer el suyo o por qué? Mirá, por ahora es el único que tuvimos fue Úrlingar y San Miguel. Son los únicos dos municipios en los cuales no tenemos apoyo totalmente de nada, nos llaman familiares de esos lugares, en los cuales lamentablemente nosotros tenemos que ir igual. Ustedes recuerden bien que el 18 de marzo del 2020 salió, ¿no es cierto?, que ya es ley lo de las estrellas amarillas, que ya forman ser parte de ley y del teórico. Pues el trabajo que realizan ustedes es fin de lucro. Sí, sí, fin de lucro. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que muchos municipios, como es el caso de, como decís vos, de acá de San Miguel, se puedan negar a tener algo para que los que vivimos en este distrito estemos informados y no tengamos accidentes, ¿no? O la menor cantidad de accidentes posibles. Lo mínimo, o sea, en realidad es mejorarnos, ¿cierto?, y disminuir. Seguro. No, no tomar conciencia porque es una vida. Quizás a esa persona no le tocó, pero tampoco queremos que le toque. Seguro. Lo que queremos hacer es que no le toque y no esté pasando lo mismo que una persona que perdió un familiar, lo pase, porque es muy doloroso. Muy bien, Mónica, te agradecemos esta comunicación con nosotros para poder informar de lo que están realizando. Felicitaciones y ojalá que, bueno, que no encuentres resistencia a poder lograr esta seguridad que vos, con tu fundación, o la gente que está trabajando, nos pueda brindar a los ciudadanos. Muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias de verdad por estar siempre y apoyándonos en este tema. Muy amable, gracias.